Solo hay un color de heladeras, blanco. Bueno, también gris, así que son un montón. Dos. Por eso Biotop presenta... ¡Heladeras topísimas! Creamos la primera serie de heladeras copadas, cada una con un diseño original y divertido, para revolucionar la cocina y transformarla en el lugar más canchero de la casa. Biotop sortió una heladera topísima por día durante todo un mes. Los ganadores elegían su diseño favorito y se la llevaban llena de productos con aprole. Heladeras topísimas, una colección que refresca el concepto de línea blanca.